Hasta el viernes 29 de septiembre, un nutrido grupo de artesanos instalados en el pasillo del Palacio de Gobierno ofrecerán a propios y ajenos una extensa variedad de artesanías, manualidades y productos con los que solventan la economía familiar. Vengan este viernes, sábado y domingo al Parque Juárez donde habrá una bonita exposición artesanal y tendremos actividad artística. Entre la extensa variedad de productos usted encontrará chocolate artesanal en diferentes presentaciones, macizo, de mesa, de polvo, amargo, con chocolate y muchos más. Nos dedicamos a la conserva de higo que es la fruta principal y de ahí la demás fruta que es de temporada como el capulín, la fresa, la mora. Lo que traemos ahora a ofrecerles es el jugo de arándano, la diferencia es de jugo con los que encontramos en centros comerciales es que tiene extracto de moringa, tiene NIM y está endulzado con miel de agave. La primera línea que es la de chocolate macizo lo tenemos en combinación con almendra, nuez, cacahuate, café, tengo también la línea de chocolate de mesa, chocolate en polvo. Patricia Luna, RTV, Más Noticias. Gracias.